Este es un paraca, todos los paracas eran un hérite que tenía cabeza larga no todos los cráneos estaban entrepanados, pero algunos sí, por ejemplo tenemos acá este que ha sido raspado y este ha sido raspado y se ha regenerado el hueso y aquí tiene dos operaciones, uno raspado en la oreja y uno cerrado Sí, tiene la parte lateral, está ahí Y tenemos este de acá que se llama perforado, que le llaman el barreno capintero Después tenemos este, mira, este de aquí estaba enfermo Sí, y eso le trepanaron, ¿no? Sí, estaba trepanando y ha fallecido en plena trepanación ¿Dónde está, caballero? ¿Vamos? Ya terminó, o sea, ese fue el... Ya, este, mira, este había tenido una ofensión otomolítica de sífilis Y aquí recibió un golpe en la cabeza ¿Y eso creció nuevamente? No, desde un golpe de cabeza y se ha necesitado de hacer una trepanación porque dice que el cerebro se infla Claro, para que salga... Entonces para que desfogue Ah, ok, ok Y le hicieron un hoyo ahí, ¿no? Y esta cabeza tiene, según Caberno 14, tiene 2350 años Ya, o sea, ellos tenían técnicas médicas para poder curar Le han mandado a Estados Unidos a... A los... A estudios, para que la... A estudios, sí Ah, usted lo ha mandado a Estados Unidos Sí, mira, a ver, y esta de acá no tiene la división Es una sola pieza Ay, sí, ¿y por qué es eso? Porque eso es lo que no se sabe Porque también acá tiene, fíjate Mira, el cráneo, un cráneo sin división Mira, este, no tiene el parietal izquierdo derecho Sí, tiene razón Estos dos tampoco no tienen Pero todos los paracas tienen una raza especial Porque fíjate, mira, mire acá Claro Tiene hueco, hueco, hueco ¿Cómo? Tiene huequito Es una raza especial Todos los paracas Se cree que era una raza especial que desapareció Bueno, mira Vamos a ver a ver la diferencia ¿Cómo? ¿Que los paracas... Ah, tienen estos huecos, mira No tienen esa división Y tienen esos huecos La cabeza Dormía mucho. Este de acá tiene cáncer a los huesos. Sí, tiene. Y este tiene sífilis, nichos sifilíticos. Usted y yo hizo muchos estudios sobre los sífilis. O sea, ahí podemos agirar bacterias en eso seguro. Y acá tiene una infección. Infección. Sí, está. ¿De sífilis? Sífilis. Ah, es verdad que la sífilis no es sistemática. Genial. Y este es lo más grande. Y de las trepanaciones, cuando ellos se... Había esas fracturas y esos cuadrados, ¿le ponían cobre, oro? Primero, graba. Ya. Primero, en la operación se emplearon la calabaza. Fallecieron. Después se emplearon el cobre, fallecieron. Después se emplearon la plata, también fallecieron. Y finalmente, cuando inician la tapar, cubrir la trepanación con una lámina de oro, comienzan a sobrevivir. Ya. Y este es lo más grande. ¿Y tienen hallazgos donde están esas láminas, esos trozos, han encontrado? Si se han encontrado, yo estoy en el museo... Hay un museo en Lima. En Lima. Ahí están los restos. Es una cabeza grande, mire. ¿Y se puede ver al atrás? Parece... Parece Ití. Claro. He visto en el museo de Ica que esto lo hacían desde muy niños, con una herramienta para... Acá está, pues. Para aislarla. Esa es... Esa es... Ah, ya. Esa es el... Ese se llama deformador. Y esta es una niña de siete años y ya está con su cabeza grande. ¿Y estas son las semillas de los...? Ah, estas son... Frejol. Frejol. Camote y... No, no. Este es este yuca. Yuca. Maíz, camote, haba y payar. Ay, payar. Y ella es una familia. Es una... Esa es una mujer de... De seis años. El bebé tiene seis meses. Con el padre. Los tres se encontraron juntos. Y esto era su ajuaga del bebé. Que eran como pañales. Bien. Entonces, ¿el Museo de Lima puede encontrar esos metales? Esos restos. Claro. Pues el Museo de la Nación... Esos restos.